Que se dice que el vehículo del Cabo Sen se averió, tendrá que repararlo. Mi mujer sí que tiene puntería, no yo. Su padre fue un miembro fundador de la senda dorada. Es nuestro momento, nada distrae tanto a un hombre como a un depósito de aceite que gotea. Así que se dice que el vehículo del Cabo Sen se averió, tendrá que repararlo. Se de mucha gente con familia en el bando del Ejército Real. Es nuestro momento, nada distrae tanto a un hombre como a un depósito de aceite que gotea. Así que se dice que el vehículo del Cabo Sen se averió, tendrá que repararlo. Tenemos que actuar rápido, sacar partido de la interrupción y pillarle desprevenido. Cuando llego a casa y llamo a mi mujer, recuerdo que está patrullando y que puede que no regrese. Así que se dice que el vehículo del Cabo Sen se averió, tendrá que repararlo. no 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Saludos, estáis escuchando Radio Kiraz Libre, aquí Ravi Ray Rana. No es un secreto que girar, no está muy bollante económicamente, pero si a mitad se sale con la suya, saldremos de ir a escuelas, hospitales, dinero para pagar médicos y maestros, hasta programas de vacunación. Vale, será con dinero del narcotráfico, pero me parece bien. ¿Queréis saber por qué? Porque las drogas moran. Sí, Rabi Reygana va a volver a decirlo, las drogas moran. ¿Queréis saber por qué moran? Porque funcionan. Sí, vale. Hierba, cachis, cachis. ¡Esa mierda funciona! No necesita un representante, solo el boca a boca. La gente arruina su vida de manera voluntaria por la droga. No lo haría si no funcionase, ¿vale? Y le den a la construcción. Los que saben invierten en opio. Y mientras sigamos petándolo con la droga, Kirill seguirá ganando. No nos subestiméis, vamos a lograrlo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. O dos pecho. No. ¡Papá! 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 ¿En qué? ¿Has perdido la cabeza? Ok No lo estoy entendiendo No, no, no Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ap western! ¡Pureta! ¡Suscríbete! Conqueredo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ pé Greg! ¡Ap, Regis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se enjug Dynasty! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está la retirada! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero ver cómo sangra! ¿Qué bien, poy? ¡Cargador Lobo! ¡Nuevo cargador, cobertura! Cobertura aquí, brother. ¡Vuelve a ti! ¡Vuelve! ¡Vuelve a ti! ¡Vuelve a ti! ¡Vuelve a ti! ¿Estaâ, no tengo un poco! ¿Nueve un poco conmigo? ¡Vuelve al neutro! ¡Podríamos haber perdido este puesto! ¡Gracias! ¡Gracias! es mi rola que es lindo ha faltado poco amigo mío estamos en diuda contigo toma esto muchas gracias jesuita ni otra cosa jesuita ni otra cosa voy a vengar suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.